Y el país integra, ¿cómo están compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de varios asambleístas quienes conformarán la Comisión Ocasional Multipartidista que tratará el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo para que se pueda dar tratamiento al artículo número 5 de la Constitución, el cual prohíbe el ingreso de las bases militares extranjeras aquí en el país. Vamos a escuchar el pronunciamiento de los asambleístas que ya han sido designados como miembros de esta comisión. Nosotros como independientes hemos planteado un nombre para que nos represente dentro de esta comisión ocasional encargada de tramitar la enmienda presentada por el Presidente de la República respecto de las bases militares en el Ecuador. Me ha cedido la palabra porque hemos propuesto el nombre del legislador Rafael Dávila, quien con toda seguridad nos va a representar de la mejor manera en medida de las necesidades, de los intereses nacionales y de buscar siempre desde este sector de independientes que con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad tomamos decisiones consensuadas en beneficio de las grandes mayorías. Así que esa será nuestra carta para poder respaldar desde esta comisión ocasional un trabajo importante articulado que si bien es cierto hoy por hoy no determina cuáles son las inmensas necesidades del país, que es la falta de luz, que es la falta de seguridad. Hablar de bases militares es un tema adicional, adyacente, no menos importante, pero no el fundamental hoy por hoy en el país. Sin embargo, ese importante trabajo que lo realiza la comisión estará muy bien representado desde el lado de los independientes con Rafael Dávila. Desde hoy, desde el primer día en que nosotros ya estemos en comisión, recordemos que esta comisión debe elegir al presidente y vicepresidente y a un secretario para poder armar el plan de trabajo y la agenda, recordemos que hay 180 días para el mismo. Pero aquí es importante dejar todas las disputas políticas y pensar que la alta criminalidad que tiene América Latina y el mundo justamente necesitan de acciones concretas, multilaterales y bilaterales. ¿Y esto qué significa? Significa una cooperación internacional con aspectos como justicia, como defensa, como inteligencia, como investigación criminal. Y hay muchas personas o de otras bancadas que se oponen a esto y dicen que es ceder soberanía. Pero no, no es ceder soberanía. Son un conjunto de acciones y de trabajo precisamente de interdicción y respuesta con otros países. El crimen organizado opera en conjunto. ¿Por qué nosotros como políticos no trabajar en conjunto para sacarlos de nuestro país? Asambleísta, ¿y qué es lo que deberá hacer la comisión en estos 90 días que tiene? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué debe seguir? Tenemos que seguir la hoja de ruta. Necesitamos justamente, espero que hoy día nos reunamos para poder establecer el calendario, la planificación y poder revisar y cambiar lo que se propuso por parte del presidente Daniel Loboa para que las bases militares extranjeras puedan estar en el país, revisando también para que no sea un país que venga de acuerdo a los intereses de un partido político o de otro, sino que justamente haciendo una cooperación internacional, revisando e intercambiando tecnologías, por ejemplo. Ustedes como comisión netamente se enfoca en la reforma al artículo. ¿Ya dependerá del Ejecutivo o del COSEP eventualmente que diga de qué país pueden venir las unidades militares, toda la parte normativa, digamos? Exactamente, pero nosotros como Asamblea Nacional necesitamos también establecer esos parámetros para que justamente lo que estaba mencionando hace un momento, las bases militares extranjeras que vengan no sean puestas solamente por las ideologías del gobierno de turno, sino precisamente por la cooperación internacional y lo que necesitamos en este momento como país, que son, por ejemplo, tecnologías. Y otra vez, aquí hago un llamado a todos los colegas asambleístas de todas las bancadas. Debemos unirnos, debemos cohesionarnos como país, pensando en la ciudadanía y si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros como legisladores no vamos a trabajar en conjunto por el bien del país? ¿Asambleístas blancas podrían coincidir tal vez con las elecciones del 9 de febrero? Es posible, pero al parecer podría estar en la segunda vuelta por los tiempos. Recordemos que son 180 días. La conformación de la comisión tiene una mayoría, que es del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Pachacuti, que ellos ya han anticipado su criterio sobre las bases. ¿Cómo va a trabajar el gobierno en una comisión que aparentemente tendría una visión diferente a la que propone la reforma? Pues los jueces serán aquí los ciudadanos. Ellos estarán expectantes viendo quiénes están a favor del crimen organizado y quiénes están a favor de la ciudadanía. Bueno, en principio agradecer al Pleno de la Asamblea Nacional por la designación. Evidentemente aquí hay una confianza detrás de que, al menos desde este legislador, desde esta curul, hacemos un análisis profundo de las necesidades de la ciudadanía, de las necesidades de seguridad que tiene el país. Y evidentemente, para mí es grato y una responsabilidad muy grande que vamos a llevarla a cabo con toda esta responsabilidad y este compromiso. ¿Quién debería su criterio presidir la comisión? Bueno, yo creo que allí tenemos que dejar claro cuáles son las prioridades de la ciudadanía, que es precisamente el de darle seguridad al país, a los ciudadanos, y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y toda esta dinámica que viene llevándose a cabo desde hace algunos años en el país. Las bases militares en el país tienen que existir y tienen que tener siempre cooperación con países extranjeros, porque estamos hablando de delitos transnacionales, que van más allá de nuestras fronteras. Y es más, muchos de esos delitos han sido importados al país. Por tanto, creo que es necesaria esta cooperación y este trabajo conjunto. Ahora, ¿quién debería presidir? Debería presidir una persona, un asambleísta, que tenga claro este elemento, que estamos hablando de un fenómeno internacional, un fenómeno que tiene que ser llevado con la seriedad del caso, porque si no pedimos ayuda al extranjero. En el Ecuador no tenemos las capacidades completas para atacar este delito o estos delitos tan importantes que van más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál es el riesgo que el correísmo asuma la presidencia? Sí, habrá que ver cómo decantan los votos en la comisión, pero en principio decir que cualquier asambleísta puede y puede tener esa aspiración. Lo que no podemos permitir es que nuevamente se utilice una institución, una comisión, un espacio institucional para darle pie a la impunidad y al trabajo de estas bandas criminales y de este delito que transciende las fronteras. En mi opinión está el tema todavía en discusión, acabamos de ser nombrados, pero definitivamente hay una posibilidad de que el correísmo lo lidere. No será con votos de construye, eso sí, asegurarle a la ciudadanía que nosotros tenemos claro el tema, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad de decirle al país toda esta dinámica y la verdad sobre este crimen y estos crímenes que se comentan. A ver, lo que ha dicho la Corte Constitucional hasta el día de hoy es que ha autorizado el proceso para que sea reforma. En la comisión tendremos que analizar, como cualquier otra comisión ocasional, los pros y los contras de lo mencionado por la Corte Constitucional darle paso a lo que corresponde procesalmente, pero finalmente es el pleno el que resuelve. ¿Pero no puede añadir nada más a la comisión de lo que debe contemplar el artículo constitucional? No, en lo absoluto. La comisión no puede agregar nada a la pregunta presentada. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el único que tiene la iniciativa, o más bien dicho, fue el que presentó la iniciativa y sobre el cual se hizo el control constitucional. La comisión tendrá simplemente que darle pie a ese tema, darle viabilidad y dar su opinión en un informe o en varios informes y someter a la decisión del pleno. ¿Y en esta línea entonces será el presidente el que determine de qué país puede ser esa cooperación o de qué países vienen militares a patrullar con fuerzas armadas? Evidentemente eso dependerá de la política de seguridad y la política de seguridad es exclusiva del presidente de la República. ¿Y en el tema de procedimiento, plazos, legislador, cómo está el tratamiento? Son 90 días que tiene la Asamblea Nacional para procesarlo. Obviamente eso va contados desde el momento en que aboca conocimiento. La comisión tendrá que reunirse, abocar conocimiento, empezar el tratamiento y pues evidentemente en ese momento tendremos ya un pronunciamiento. La idea sería, y creo yo, que para efectos de que la ciudadanía esté tranquila, de que haremos lo mejor y más austero el proceso de reforma parcial de la Constitución, en el momento en que se dé las elecciones, que deberían coincidir al menos con la segunda vuelta. Creo que con la primera vuelta es bastante difícil, hay que revisar los plazos exactos, pero al menos con la segunda vuelta creo que sí es posible y deberíamos atender esa circunstancia. Efectivamente acabamos de constituir la comisión que va a conocer y dar tratamiento a la reforma parcial a la Constitución de la República. Nosotros instalaremos obviamente lo más pronto posible la sesión de la comisión y ahí se establecerá una agenda de trabajo, un plan de trabajo para llevar adelante y atender conforme nos corresponde, de acuerdo a lo que establece la misma norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa. Decirles que todo será analizado obviamente en el marco de lo que establece la norma constitucional. ¿Su posición personal es pro bases militares o anti bases militares en el país? Yo creo que ha habido ya ejemplos claros de lo que ha ocurrido tanto aquí en el país, hubo varios años la base militar en Manta, habría que analizar cuáles han sido los resultados. De la misma forma tenemos un país muy cercano como es Colombia, están siete bases militares y cuál es el resultado, se ha acabado con el terrorismo, se ha acabado con el narcotráfico, se ha acabado con la delincuencia organizada, yo creo que esos ejemplos habrá que analizar y obviamente tener en cuenta todo lo que implica nuestra norma constitucional. Habla de la soberanía del Estado ecuatoriano y eso es importante, es similar con un ejemplo básico que podríamos decir, en nuestros hogares vivimos padre, madre e hijos y si no podemos gobernar, entonces tenemos que llamar a otros para que nos ayuden, más o menos implica eso. En ese sentido hay que tener en cuenta muchísimo lo que implica la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano. Asambleísta, si se prueba que las bases militares no son lo más conveniente, ¿qué es lo que podría hacer la comisión? ¿Qué está al alcance de hacerlo en el caso de que se identifique esto? Todos estos elementos que acabo de señalar y los que se podría escuchar de varios sectores, porque ese es el objeto de esta comisión, vamos a tener la posibilidad de recibirles en comisión general y escuchar a los distintos actores y sectores. En ese marco se analizará, no podemos nosotros imponer nuestra posición, sino escuchar, precisamente para eso es la comisión. ¿Cuáles serían los riesgos, las bases? Bueno, si a mí me pregunta desde mi punto de vista, desde lo que yo conozco, lo que he dado seguimiento, hay claros ejemplos de que las bases militares, militares en especial, en el caso de Colombia y lo que ha ocurrido en el Ecuador, no ha contribuido para, como se señala, acabar con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al contrario, hay otros fines, no hay que perdernos de vista, que hay intereses geopolíticos, geoeconómicos también, y todos esos temas habrá que analizar al interno de la comisión. Y escucharemos, como digo, a los distintos actores. Ocurrió algo similar con el tema de la cooperación de las Fuerzas Armadas a la Policía en términos logísticos que aprobamos en el periodo pasado previo a la muerte cruzada. Y esto tiene que ver con que, en efecto, la Asamblea trabaja una normativa, que esa normativa va a la Corte Constitucional, la Corte la revisa y vuelve, y una vez que la Corte da luz verde, votamos en la Asamblea. En efecto, una de las comisiones que existe en la Asamblea es la de enmiendas, que está presidida por el ahora vicepresidente, entonces se hará un ajuste en ese sentido, él tiene que renunciar a la comisión, pero más allá de eso, me parece que la diversidad de voces será importante en este momento, sobre todo cuando se decide no solo el futuro en términos de seguridad, sino la necesidad que tiene la gente de tener seguridad, y eso no se soluciona con una base extranjera. Entonces hay que hablar con claridad de las cosas, de los términos, de los datos, de cuál es la experiencia del Ecuador con una presencia de base extranjera, qué pasó después, es decir, hay que tener todo este contexto para poder decidir, y con base en eso, la propuesta que salga de la Asamblea, la Corte la revisa y la podamos votar. ...de la Revolución Ciudadana con respecto a la instalación de bases militares, porque escuchamos del oficialismo una versión precisamente basada en el argumento de que es por seguridad. Por supuesto, los ecuatorianos estamos consternados frente a los hechos delictivos y los hechos de violencia, pero ¿se puede vender esa justificación? No, no, en este momento no, sobre todo cuando el gobierno cuenta por meses con herramientas legales que le permiten atender el problema. Cuando empezamos la legislatura, teníamos o ocurrió el tema del conflicto interno armado y todo lo que vivimos, y esta Asamblea se puso a la brevedad de hacer todas las reformas posibles del caso, hasta las últimas presentadas en términos de la consulta. Es decir, jurídicamente, la justicia tiene todas las herramientas para atender la seguridad desde el lado punitivo. Pero la seguridad no es solo detener delincuentes, la seguridad es evitar que ellos, sobre todo jóvenes, adolescentes y demás, lleguen a hacerlo. Y esa es la deuda enorme del gobierno. No hay nada en términos de política social, de política educativa, de mejoras en las condiciones de vida. Las zonas pobres son las más afectadas por la violencia. Por muchas bases extranjeras que quieras poner en Durán, no significa que va a cambiar la cosa. Porque en Manta, por ejemplo, cuando existió la base de Manta en su momento, más bien tuvimos cifras alarmantes de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de abusos a menores. Es decir, eso también estamos viviendo el día de hoy, sin las cifras como corresponderían, pero lo estamos viviendo. Las mujeres en frontera son utilizadas como una especie de moneda de cambio para el paso de la droga, por ejemplo, o incluso otro tipo de sustancias. Las niñas y los niños, las cifras de violencia de género en la Amazonía son muy distintas y muy profundas en relación a las de la sierra. Y entonces esta visión integral no pasa únicamente por una base extranjera, sino fundamentalmente por una política pública real. Por lo tanto, pensar y decir que aprobando la presencia o la supuesta presencia de bases extranjeras al día de hoy, mañana el país va a cambiar o va a caminar hacia la seguridad, no es cierto. Y el país tiene una experiencia. Adicionalmente, hay que tener siempre sobre la mesa que Lenín Moreno autorizó utilizar a las Islas Galápagos como portaaviones, aviones norteamericanos, y eso sigue pasando al día de hoy y tampoco se traduce en nada. Es decir, es únicamente una cuestión de ceder soberanía, de ceder la posibilidad de tomar las riendas y sobre todo de hacerle menos a las fuerzas policiales y militares. Por supuesto que hay que depurarlas, pero hay policías y militares que con capacitación pueden enfrentar esto de mejor manera, con insumos, con dotación. ¿Por qué hacerle de menos a nuestras propias fuerzas armadas, a nuestra propia gente pensando que lo de fuera siempre es mejor? Nosotros podemos hacerlo y lo demostramos. Cuando se habla de bases militares extranjeras, uno piensa en Estados Unidos porque, bueno, además la posición política del gobierno actual nos lleva a pensar aquello. ¿Qué significa Ecuador en términos geopolíticos para los Estados Unidos? Por supuesto, y no es solo un tema geopolítico, sino además es un tema regional de cara a una recomposición de la línea progresista y de izquierda en diferentes sectores de la región. Uruguay, por ejemplo, es una muestra de aquello. Uruguay que fue para la derecha del neoliberalismo el ejemplo de un modelo similar al de Chile, al día de hoy tiene una elección distinta con un porcentaje importante para el Frente Amplio, mayoría en el Senado. Es decir, hay un cambio en la configuración de las fuerzas. Eso también implica que, por ejemplo, puede haber una unión con Brasil, que es un lado del polo de desarrollo, frente al otro que es México, que también está avanzando en estos temas. Es decir, hay una reconfiguración real geopolítica en la región y eso claramente va a incomodarle a un sector de la política mundial y, por supuesto, a los Estados Unidos. ¿Van a venir bases chinas? No creo. ¿Rusas? Tal vez tampoco creo, porque ni siquiera se llevan, ni siquiera los mencionan y con México no hay relación. Es decir, tampoco es como que haya otra alternativa. Y por eso insisto esto en el tema de la soberanía, no como una cuestión ideológica nomás, sino como la posibilidad de que nuestro país se defienda en función de lo que tiene y con lo que tiene. Y el país tiene la suficiente infraestructura y las suficientes herramientas para eso. Además, la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional le permite, le autoriza, le da luz verde al presidente de la República para que contrate personal policial y militar. Es decir, le ordena que achique el Estado, a excepción del personal policial y militar, para que pueda enfrentar el tema de la seguridad. Eso dice la Carta de Intención que firmó este gobierno. Y entonces, ¿vamos a contratar extranjeros? ¿Vamos a traerlos? ¿Bajo qué normativa de trabajo? ¿O van a tener luz verde sin Dios ni ley? Porque son de las cosas que también nos preocupan, insisto, utilizando el dolor de la gente para hacer de esto una propuesta de campaña que es irresponsable. ¿Asambleísta, hasta el momento, ¿quiénes están como candidatos de diferentes bancadas para conformar esta comisión? No sé del resto de bancadas. Yo le había dicho a la mía que la intención de participar en la mesa, el compañero Ricardo Ulcuango también. Ricardo fue cónsul de nuestro país, entonces también conoce un poco el tema al respecto. Quien quiera que esté en la comisión lo va a hacer bien y vamos a formar parte de la misma. Pero tenemos claridad. No podemos ser inconsecuentes cuando en nuestro gobierno no renovamos el convenio respecto a las bases extranjeras, ¿cómo para ahora hacerlo en función de qué? No. Tenemos que no solo respetar lo que hemos trabajado y lo que hemos defendido como proyecto político, sino y, sobre todo, hacer respetar a nuestro país. Si es que el gobierno pretende que otro venga a enseñarnos cómo ser mejores, cuando ese no es ejemplo de nada, porque tampoco es que Estados Unidos particularmente tenga mejores condiciones de seguridad, de consumo de drogas, de igualdad de género y demás, a pesar de una elección que viene interesante, nosotros sí tenemos una experiencia en nuestra historia reciente sobre cómo gobernar y cómo hacerlo por bien de la gente. Así es, compañeros, con 108 votos afirmativos votados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, se aprobó la moción presentada por el asambleísta Otovera para que siete legisladores de diferentes bancadas conformen la comisión ocasional multipartidista que dará tratamiento a la reforma enviada por el Ejecutivo al artículo número 5 de la Constitución, la cual prohíbe el ingreso de las bases militares extranjeras al país. Entre los nombres presentados a través de esta moción consta la asambleísta Gisela Garzón por Revolución Ciudadana, Sofía Sánchez, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacútic, también Arturo Uccha, al asambleísta de los Independientes Rafael Dávila, en representación de ADN del oficialismo tenemos al asambleísta Nathalie Morillo y por parte de Construye al asambleísta Jorge Peñafiel. También cabe señalar que dentro de lo que hemos escuchado del pronunciamiento de varios asambleístas que conformarán esta comisión han tomado partido a favor y en contra del ingreso de las bases militares extranjeras al país. Algunos señalando que podría afectar la soberanía del país, mientras que otros asambleístas a favor de este ingreso de las bases militares extranjeras afirman que esto ayudará a solventar la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país en estos momentos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.